En el 2, en el reservado el Taita de la marca de Jacobo, Juan Peralta en el 3, en el reservado el Cuerca de la marca de Mauri, después se van preparando en el 1, Iván Aquino en el reservado el Juancho de Valinari, en el pariente 2 Fernando Ávalo, en el reservado el Milamores de la marca de Mieri, en el 3 Hugo Reyes, en el Malacana de la marca de Torres, son las puntas, son los jinetes reservados en la categoría, el basto con el Cimera Viza, en la tarde, 38 años de compartir la fiesta grande del terreno sauceño. Entre los hombres que aprecio, no dejo de la unicuno, a ver si le engancha un verso, de que al momento le acuno, hay otro tropillero viejo, que no quiero saludar, que está junto a su señora, al prestigioso lugar, alguna vez me llamó, para ofertarme una mano, entonces que le agradece, el parlador entrerriano, y hablo de un amigo viejo, y es justo no desespere, y un abrazo que se queda para vos, viejito Pérez. ¿Dónde andará Alfredo, no? Con su reservado oriental, que supo hacer grandes historias, aquí en esta tierra, con cuánto reservado, que caracterizó esta caballada, y a este gran amigo que tiene la tierra sauceña, don Alfredo Pérez, ¿no? Autorizó la suelta, el cacho, el megaso Aranda, estamos en el 1, Mariano dentro, y arrancó, mirá que linda topada, los trámites cortean, las paletas lindas, las emociones, entró a fantasear con la reventa, la categoría de basto, ahí están las emociones, es el Mariano dentro del pica hueso de mármol, cuando va a llegar el tiempo. Que Zaino, por Cobiador, que luchaban mano a mano, en una tarde de paisanos, a través de ocurrir suceso, el potro en el pica hueso, pero el hombre, la Mariana, nos vamos al parenca número 2, ¿dónde está el jinete Gustavo Jacobo? Ahí está Gustavo, el campeón de todos, el terriano, en el reservado del Taita, de la marca, de su misma marca, con así este reservado del Taita, que lo tenemos listo en el 2, en el 3 me voy a encontrar con el jinete Juan Peralta, en el tuerca de la marca de Maury, en el reservado que está ya en el parenque 3, pero estamos con la emoción del Gustavo, cuántos jinetes de historia, para bien que visitan una edición más del termino sauceño. Puedo hablar de los campeones, como este que está en el 2, del grito de que su padre, y su tío, que marchó, salud Gustavo Jacobo, ¡Echándole el manobro! ¡Arrancó Gustavo y ahí está el reservado del Taita! ¡Mira qué linda campeón! ¡A cortar firme y para adelante va trabajando con una elegancia grande que lo caracteriza al hombre de San Víctor! ¡Ahí está la emoción en el basto! ¡Qué tiempo grande! ¡Echándole Gustavo Jacobo en el Taita! ¡Qué le cantan ellos a mi favor! ¡Queriendo Fabián cuando le cantan con la sabiduría, y trayendo al presente la memoria de una persona que sin lugar a duda, desde donde está, le tira una manito con la bendición grande a los sobrinos que suben la huella y el rumbo de la escritura. Juan Peralta, el abecedor del Torca de la marca, el de Mauri, que se va del Parén, que está ahí, arrancó. ¡Ahí está el uno! ¡Ah, por viejo campeón! ¡Mirá qué lindo! ¡Lo desacobó, pero volvió fin al basto! ¡Y ahí está el tiempo para Juan Peralta! ¡Que se llama Juan Peralta! ¡Y las paletas rojizas! ¡Y siento que el contra los uno es suena paliza! ¡Y se quedó en las maromas! ¡Allá cerca de Panamá! ¡La campana, hermanos, la que usted nunca escuchó! ¡Se va del Parén que uno, Iván Aquino, el reservado de Juancho de Balenari! ¡Suerte en el Juancho de Balenari! ¡Que se prepara en el uno! ¡Se ve el Juancho, que conocimos, David! ¡Cuancho ese! Bueno, y en el Parén que dos, se prepara enseguida, el Miramóez de Mieni, con Fernando Ávalo, y en el tres, se viene Hugo Reyes, en el reservado del Malacara, en la marca de Torres para su trabajo, David. ¡Sí, señor! ¡En el Juancho de Balenari, con Iván Aquino! ¡No, compañero, yo no! ¡No, compañero, yo no! ¡Pero hay muchachos modernos! ¡Muchachos que no lo evito! ¡De que se dejan la barba y hasta usan candaditos! ¡A ti le quedaría bien! ¡Se veía con puerfilos! ¡Me lo caigo! ¡Bueno! ¡Un quintito más! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Yo, que soy un poco más viejo que usted animador! ¡Puedo dejarle una broma como cantar a labor! ¡Que no dejo los bigotes, que dejo en forma sencilla! ¡Porque dicen los bigotes que hacen mucha cosquilla! ¡Ah, bueno, me levantaste! ¡Usted hizo cosquilla anoche y llegué a no sé dónde, pero bueno, hizo! ¡Ah, bueno, nos vamos con el uno! ¡Nos vamos con el uno, el Juancho de Balenari! ¡Abelino! ¿Este era el Juancho de suyo, no? ¡Ahí está el Juancho! ¡El Juancho! ¡El Juancho de los hermanos Aranda! ¡Nacido y criado acá en los dos pagos! ¡Caballo de montas especiales! ¡Que después, hoy en día, está en manos de los Balenari! ¡Así que un saludo adelante para ellos también! ¡El Juancho! ¡Tremenda corcobía de una vez! ¡Con el Claudio Aranda! ¡No está el Claudio! ¡Vaya a ver por qué hoy no está por acá! ¡Torado un tercer premio en la fiesta de los hermanos de Esco! ¡Allá en la fiesta de Riquel Pucheta! ¡Tremendo reservado! ¡Esperemos que hoy nos entregue una linda nota! ¡Y si nos vamos al dos, pasador! ¡Nos vamos al dos, lo tenemos que encontrar con Fernando Ávolo! ¡En el Mil Amores! ¡En el Mil Amores! ¡Y en el tres, el Hugo Reyes! ¡En el Maracara! ¡Son las tres montas de la categoría! ¡El Basto y la Encimera! ¡Y a la otra tan, la está preparándote! ¡Juan Benítez! ¡Ramón Ávalo! ¡Ramón Notí, Pedro! ¡Yo no sé y desagradecido! ¡Puedo decirle corriente! ¡Pero el mate de Pedrosa está bastante caliente! ¡Más caliente que China en Baile, dijo uno no vea! ¡Como pa' quitar la sed! Dicen de que es pa' los hombres, no se lo puedo negar, pero con agua caliente, ya cambia en el paladar. ¡Más caliente que China en Baile, dijo uno no vea! ¡Ahí está la parte de Balenari! ¡Ah, se me la dejó en el camino! ¡Ahí está la parte de Balenari, que a lo largo y a lo alto, a verse un cántico en gancho, me dijo de los vaguanes, y hablando en las especiales, yo me acuerdo de este Juancho! ¡Ahí está! ¡Pues un cuarto de mis dosis! ¡Ya cruzaron la venta al hombre de los pagos! ¡Ya cruzó Cotillada, me ayudó a los hierracos del palo dos de la vuelta, revolveando un poco reservado! ¡Ahí le sacó para el medio del campo, tirándole una pasita bien adelante! ¡Mostrando a los hierracos! ¡Qué buena! ¡Apa! ¡Qué buena y qué buena! ¡No, no! ¡Tiempo! ¡Miros hermanos mármol, profesor! ¡Segullos del ser jinete! ¡Entre llanos y su vida! ¡El que se sube a los potros para jugarse la vida! ¡Salud jinete argentino! ¡Entonces te estoy mirando! ¡Y un aplauso de este sauce! ¡Y un cepa al hombre! ¡Voy meditando! ¡Salud jinete argentino! ¡Te lo debo detallar! ¡El que se sube a los potros para perder o ganar! ¡Ahí está! ¡No vamos en el palo tres! ¡No vamos en el palo tres! ¡Permengan ustedes! ¡El zurdo! ¡Venítenlo! ¡Pero pago en el sur! ¡En el dos! ¡Ramón Ávalo! ¡En el tres! ¡El Ramón Huevo Ortiz! ¡En la otra tanda! ¡Este! ¡Paseador! ¡Quiero! ¿Te puedo preguntar algo a usted? ¡Sí señor! ¿Alguna vez montó usted o no señor? ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Seguro! ¡Pero que usted que me encamina! ¡Y de que quien nació primero! ¡Que si fue el huevo la gallina! ¡El huevo! ¡No sé entonces mi hermano! ¡Tal vez por eso me atrevo! ¡Y le pregunto de que gallina fue el huevo! ¡No! ¡No lo vamos a entrenar! ¡No lo ve a la calle! ¡A laeca elổi! ¡No lo ve a la calle! ¡Opa! ¡Qué buena! ¡La nota ahí! ¡Está trabajando ¡Paisano! ¡Y puedes ver! ¡Con el medio del campo! ¡Londonera seicksó bien arriba! ¡Ahí está trabajando! ¡La va a ganar! ¡La va a ganar! ¡La va a ganar! ¡La va a ganar! ¡Lo ganó! ¡La ganó! ¡La ganó! ¡El Hugo Reyes! Que se llama ¡Lugo Reyes! ¡De un tordillo! ¡Quiro! ¡Con la escuela! ¡ Спusta! y con el chilo de escudo ahora vamos parejitos